Ahora sí. Muy bien. Muy buenos días, estimados estudiantes. Aguas continentales, tema de otros. Seguimos en la hidrósfera, ya. Seguimos en la hidrósfera, ¿correcto? Y por lo tanto acá estamos viendo imágenes acerca de los ríos y también de estos ríos se van a formarse los lagos. Muy bien. También vamos a encontrar lo que cosa. Aguas en los glaciares, también aguas en la parte subterránea de la Tierra. Entonces hablamos acerca de las aguas continentales. Empezamos con los lagos. Muy bien, ahí están los famosos lagos. ¿Qué son los lagos? Dicen que son una de las más comunes y grandes masas de agua con las que nos podemos encontrar en el planeta. O sea, planeta Tierra, los lagos pueden ser de agua dulce y se van acumulando en las depresiones de los terrenos como podemos observar en estas imágenes, ¿correcto? Entonces, ¿qué son los lagos? Son masas de agua que se van depositando en las depresiones, ¿ya? Ahí está, ¿ven? Esas son las características. Masas de agua que se ocupa de una pequeña depresión de la hidrósfera. ¿Se acuerdan? La corteza terrestre se dividía en dos partes. Cuando hablamos de la geósfera, la corteza terrestre estaba dividida en dos partes, cima y sial. Cima, en las partes cima, le van a estar, ¿qué cosa? Las aguas oceánicas. Y en la parte sial, van a estar las aguas, por ejemplo, lénticas y las aguas... ¿Me escucha? Sí, sí, Fabián, pero un poco entrecortado. Por lo tanto, ¿qué ciencia va a estudiar los lagos? Dice que la ciencia que va a estudiar los lagos es la limnología. Acuérdense ya, los lagos va a ser estudiado por la limnología, ¿no? Ciencia que estudia los lagos es la limnología. ¿Dónde se encuentran los lagos? Mayormente en la parte de sial. Siales son las montañas, ¿se acuerdan? Las montañas de la corteza terrestre. ¿Qué más dice? ¿Por qué se caracteriza más? Dice que los más extensos suelen dominarse mares, como por ejemplo, el mar Castio, mar Aral, ¿no? Van a regular el clima, van a elevar, pues, el nivel de la humedad, ¿correcto? Entonces, lagos y lagunas. ¿Cuál es la diferencia entre lagos y lagunas? Lagos son los más extensos y lagunas son los más pequeños, como lagunas, lagunillas, etcétera, ¿correcto? Acuérdense bien, ¿qué son los lagos? Son masas de agua dulce que están depositadas en las depresiones de los continentes, donde podemos encontrar en la parte de la litósfera denominada la parte sial. ¿Qué ciencia estudia los lagos? La famosa llamada limnología, ¿ya? Los lagos pertenecen a las aguas lénticas, porque no discurren, simplemente están depositados. ¿Cuáles son los principales lagos? Vamos a encontrar, pues, Mar Castio, Baikal, Lago Titicaca, y así sucesivamente. Clasificación de los lagos. Los lagos van a clasificarse de acuerdo a su origen, en tectónicos, residuales, en, por ejemplo, volcánicos, en glaciares, en cársticos, de repente, pues, artificiales también, porque los artificiales van a ser hechos por el hombre, mientras que los restos van a ser hechos, ¿por quién? Por la propia natura, naturalismo. Entonces, primeramente empezamos por los lagos tectónicos. Entonces, vayan viendo ustedes, Yorce y Jimena, muy bien, donde se van localizando el lago Baikal y el lago Titicaca, ¿correcto? Entonces, el lago tectónico, ¿de dónde se origina? ¿Dónde se encuentra el lago tectónico? Dice que, en el lago tectónico, sus aguas están depositadas en las depresiones o hundivientos producidas por las fallas corticales, por las fallas geológicas, como podemos observar en esta imagen. Muy bien, por ejemplo, en la parte donde dice Graven, esta es la parte Graven, esta es la famosa depresión Graven, la parte de lo que es hundida. Y mientras que la parte elevada es el famoso Horse, ¿ya? Horse en que son las montañas. Entonces, estas son las famosas fallas que se van hundiendo, ¿ya? Entonces, ahí se van depositando las aguas, muy bien, y finalmente van generando estos tipos de lagos, ¿correcto? Ahí está. Entonces, tenemos como, por ejemplo, los lagos tectónicos, tenemos como el lago Baikal, lago Victoria, lago Miasa, lago Titicaca, muy bien, otro como, por ejemplo, hay Maracaibo, etcétera. Entonces, vamos a encontrar diferentes tipos de lagos tectónicos, ¿ok? Baikal, Titicaca, Maracaibo, por ejemplo, tenemos el lago Alberto, lago Victoria, lago Miasa, etcétera. Entonces, yo sé, me dice, ¿dónde queda el lago Baikal? Mi amor, me abre la boquita. Yo sé. Si no tienes audio, escríbeme, hijo. El resto puede participar, Andrea, Antonio, Carlos, Emi, Eric, Ernesto, Fabricio, Gerardo. El lago Baikal, muy bien. Jimena me dice, en Rusia, el lago Baikal. Y yo sé, ¿qué me dice? Bien, entonces, el lago Baikal, ¿por qué les he puesto el lago Baikal acá? El lago Baikal es uno de los lagos más profundos del mundo, ¿ya? El lago Baikal, muy bien, excelente, Yorce. Acaba de confirmar, y Andrea, también. Lago Baikal, muy bien. Dice que es uno de los lagos más profundos a nivel mundial. Y el lago Titicaca, ¿dónde se encuentra? Señorita Valery y la señorita Jime, este, Yuritza. Muy bien, pertenece al departamento de Puno. O sea, quiere decir, Puno, ¿dónde está? En Perú, ¿no? Territorio peruano, ¿bien? En los Andes centrales, Perú y Bolivia, correcto. Muy bien, Perú y Bolivia, correcto. Entonces, ¿por qué aparece? Porque es uno de los lagos más importantes, uno de los lagos más altos y navegables del mundo, ¿ya? Entonces, Baikal es el más profundo a nivel mundial. Titicaca es el lago más alto y navegable del mundo. Por eso se caracterizan que se les he puesto ahí como ejemplos. Hay muchos más lagos, ¿no? Cuando ustedes colocan lagos tectónicos, les van a aparecer diferentes tipos de lagos. Pero, ¿cuáles son los que resaltan más Baikal y Titicaca? ¿Correcto? Pasamos. Los lagos residuales. ¿Por qué se caracterizan los lagos residuales? Dicen que sus aguas son restos de mares primitivos o cuencas marinas o aguas saladas muy concentradas. Entonces, tenemos como, por ejemplo, el Mar Muerto, el Mar Castio y el Mar Aral. El Mar Muerto, por ejemplo, es uno de los mares más salados del mundo, que tiene aproximadamente, ¿de cuánto de sal por litro de agua? 226 litros, ¿no? Gramos por litros de agua. De ahí tenemos el Mar Caspio, que es uno de los lagos más grandes a nivel mundial y a la vez internacional, ¿ya? ¿Pertenece a dónde? A Asia y qué territorios asiáticos y europeos lo rodea a este lago. O sea, la mitad de acá, por ejemplo, para este lado es Europa y para este lado es Asia. Entonces, ¿dónde queda el Mar Muerto? Muy bien, ¿quién participa? Hemos dicho que van a participar acá. Veranco. Mar Muerto, Mar Castio, Iago y Mar Aral, Valerí. ¿Dónde queda Mar Aral, Mar Castio y Mar Muerto? Si no tienen audio, escriba, para yo colocar la nota. Y lo que no le he mencionado, los voluntarios pueden participar del Mar Muerto, ¿dónde está? Sabemos que está en Asia, Mar Castio también, Mar Aral también. Pero, ¿en qué parte de los territorios? ¿En qué países están? ¿En qué países están? A ver, ya salió acá. Muy bien. Robert. Muy bien. Robert me dice Israel. ¿Ya? Puede ser el Mar Muerto. Mateo me dice entre la frontera de Israel y Jordania. Muy bien, el Mar Muerto. Fabricio me dice Israel y Jordania. Muy bien. Debe ser el Mar, Mar Muerto. Correcto. Entonces, Israel y Jordania, etcétera, ¿dónde pertenecen? A Asia. ¿Correcto? Entonces, ahí está. El Mar Muerto es uno de los, muy bien, lagos, muy bien, más salados del mundo. ¿Correcto? ¿Y el Mar Castio? ¿Dónde? ¿En qué países? Son varios países. Raros sus nombres, ¿no? Muy bien, Iago. Correcto. Azerbaiyán, Irán, Kazajistán, ¿no? Rusia, Turmikistán. ¿Correcto? Ahí está. Por eso es uno de los lagos más internacionales. Porque va a venir en la práctica, ¿ya? Es uno de los lagos más internacionales. Es uno de los lagos más grandes del mundo. Del planeta, planeta Tierra. ¿Correcto? Mar Aralba Alerín. El resto puede escribir también. ¿Valerie? ¿Valerie? A ver, ya escribieron. ¿Ya escribieron? Bueno. Ahí está la respuesta, muy bien. Yorce, muy bien, ayudando siempre a su compañera, compañero, muy bien, Stacy, muy bien, Kazatistán y Urbequistán, correcto, muy bien, o sea, el sur, ¿no? Sur y Norte, excelente, muy bien, igual Yorce, ¿ya? Muy bien, Valery está por ahí investigando, muy bien, no tiene que ser rápido con la investigación, ustedes tienen ahí el material, ¿no? A la mano, que es el famoso Gugliel, ¿bien? Entonces ya tenemos el Mar Muerto donde queda, el Mar Caspio y el famoso Mar Maradal, entonces retrocede. Bueno, el lago tectónico, que hablábamos de los tectónicos, de las fallas geológicas, son los más profundos, ¿ya? Los lagos tectónicos son los más profundos. Los lagos residuales son los más extensos, porque va a venir en la práctica para que ustedes puedan resolver. Los lagos tectónicos son los más profundos, porque por ahí hemos puesto, ¿qué cosa? El lago más profundo del mundo, que era el Baikal. Los lagos residuales son los lagos más extensos, porque aquí está el famoso Mar Caspio. Y ahora nos pasamos a los lagos glaciares. Dice que sus aguas provienen de los deshielos de los glaciares, ¿correcto? Y se van acumulando, ¿dónde? En las depresiones excavadas por las masas de hielo y piedra. Entonces aquí, por ejemplo, estamos observando. Entonces son las montañas, mira, acá están las famosas cordilleras, ¿lleno de qué? Lleno de glaciares. Estos nevados, estos glaciares, empiezan a qué cosa? A descongelarse. Y finalmente encuentra una depresión, ¿no? Escavada, y ahí se va llenando, ¿no? Y por lo tanto queda así. Mira, como ustedes pueden observar acá, este es el famoso llamado lago super, lago superior, ¿ya? Entonces, tenemos el lago superior, el lago Michigan, el lago Yangaluco, ¿ya? Hay muchos lagos glaciares. Entonces los glaciares, los lagos glaciares se caracterizan porque son los lagos más abundantes, tanto en Europa, como en Asia, como en América, y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí en el Perú también tenemos cantidad de lagos glaciares, donde en la parte, por ejemplo, de Ancash, que está en Cusco, y así sucesivamente. Entonces, ¿dónde queda? A ver, Antonio, Zapata Antonio, Alexander Vilela y Fabián, escriban, por favor, el lago superior, el lago Michigan, el lago Yangaluco. Valery también puede volver a escribir para recuperar su nota, y el resto también. Por ejemplo, ¿dónde se ubica, verdad, Mi? Claro, ¿dónde se ubica? ¿En qué país? Yo sé que está por el lago superior, está en América, del norte, Michigan también, pero ¿en qué países? Robert, muy bien, Robert. Exacto, muy bien. Comparte el territorio canadiense y el territorio estadounidense. Muy bien, muy bien, genial. Y Valery me dice, Michigan está, pues, en Estados Unidos. Muy bien, excelente. Y Yangaluco, Antonio. Ricardo también acaba de participar, Jimena Calderón también, Loaiza también acaba de participar, y Robert también, Valery también. A ver, Vilela, Perú, me dicen muy bien, en el territorio peruano, Yangaluco, está, pues, en, por ejemplo, en el Nevado de Huáscara, en la Cornillera, Blanca, muy bien, Fabián Vilches, y también Antonio Zapata, muy bien. Entonces, el lago Yangaluco, el lago 69, 65, etcétera, ¿dónde están? Este es lago, o lagunas, está en el territorio, ¿no? Peruano, exclusivamente en el norte de nuestro territorio peruano, que es el famoso llamado departamento de Ancash. Ahí están los lagos, que son de los glaciares, del Pastururi, muy bien, que van cayendo, por ejemplo, en Cusco también está, por ejemplo, el Nevado, por ejemplo, el llamado, ¿no? De los, los siete colores, hay otro famoso ya, este, Nevados, ¿no? Y también en Arequipa, etcétera, entonces se van formando estos lagos. Básicamente, para casi congelar, ¿no? Por los glaciares. Entonces, residuales son más extensos. Lagos glaciares son abundantes, ¿correcto? Superior, ¿dónde está? En América del Norte, y es uno de los lagos más grandes de toda América, del continente americano, ¿sabes? Michigan también está en América del Norte. Yangaluco, acá en el territorio peruano, también pertenece al continente americano. Pasamos a los lagos volcánicos, muy bien, tenemos lagos volcánicos, tenemos lago de Herradura, y tenemos lago de Barrera. Cuando hablamos de lago volcánico, la volcánico, ahí está el volcán, el cono volcánico, dice que sus aguas están depositadas, ¿dónde? En los cráteres de los volcanes apagados. Estos volcanes, como ya no funcionan, están apagados, y entonces, pues, se han formado así. Mira, ¿ve? Y esto genera qué cosas? Esas son las famosas llamadas aguas termales, ¿no? Que salen desde el interior de alguno, por ejemplo, de las montañas, ¿no? Esos son los famosos llamados baños termales o aguas termales. Entonces, son muy escasos, ¿ya? Los lagos volcánicos son muy escasos. Tenemos, por ejemplo, el lago Cráter, el lago Toluca. Esto, ¿quién lo va a buscar? Aparte de sus otros compañeritos que van buscando. Micaela y la señorita. A ver, Micaela y... Milagros. Milagros ingresó, ¿no? Muy bien, Ricardo. Excelente. Estados Unidos. Robert, el cráter, está situado en el estado de Oregón. Muy bien, que forma parte de la cordillera de las Cascadas. ¿Y dónde está la cordillera de las Cascadas? En Estados Unidos. Entre... Muy bien. ¿Qué se genera, pues, no? América del Norte. Correcto. Excelente. Muy bien. ¿Y Toluca? Toluca. ¿Dónde está Toluca? A ver. Yair. Sampol. Ya, acá está la respuesta. Muy bien. Micaela me dice, claro, Oregón del Norte, ya, Toluca, busca Toluca. De Estados Unidos al sur, ¿qué país está? América del Norte tiene tres países. Canadá, Estados Unidos y... México. Correcto. Correcto. Norte, Toluca, está en México. Yair, muy bien. Excelente que había escrito muy bien México. Entonces, ahí está. Entonces, los lagos volcánicos son escasos, ¿ya? Vamos a repetir. Los lagos tectónicos son más profundos porque se encuentran en las fallas, ¿ya? Geológicas. Los lagos glaciares son más abundantes. Los lagos volcánicos son muy escasos, ¿correcto? Pasamos, lagos de herradura, ¿ya? Entonces, acá me van a buscar ejemplos. Yo les he puesto cochas nada más. Lagos de herradura se originan cuando los meandros, o sea, ustedes saben que cuando es un meandro, es cuando, por ejemplo, el río va así, ¿ya? Esto es un meandro, ¿correcto? Cuando los meandros de un río se cierran a causa de la sedimentación y se acumula el agua. En nuestras selvas se llaman cochas o llamaban también tipixcas. Es como, por ejemplo, esta famosa, mira, ve, que viene, ¿no? Forma de herradura y entonces en uno de esos acá hay una sedimentación y se forma este tipo de laguna, ¿no? En la cauce de los ríos abandonados. En el cauce de los ríos abandonados se van formando este tipo de lagos. Y son muy pocas y mayormente en la selva amazónica aparecen estos tipos de lagos como Quistococha, Sivinacocha y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, lagos de herradura se originan donde cuando los meandros de un río se cierran, pues, a causa de la sedimentación. Donde se generan básicamente en el cauce de los ríos abandonados, ¿ya? Esos son los lagos de herradura. ¿Cómo se les puede denominar a los lagos de herradura? También como, por ejemplo, tipixcas o las famosas cochas, ¿correcto? ¿Ya? Es el de herradura, ¿ya? Donde nacen en la cuenca de los ríos, ¿ya? Abandonados, ¿correcto? Lagos de herradura. Estos y este lago son muy peligrosos. ¿Por qué estos lagos son muy peligrosos? Porque dicen que se van formando cuando al curso de un río ocurre un derrumbes de materiales, derrames de lava, lodo y otros, ¿no? En consecuencia, el agua se va acumulando. Por ejemplo, acá. Ahí está, mira, ¿ve? Este tipo de lago porque se va llenando. ¿Qué pasa? Empieza a revanzarse. Es como, por ejemplo, como un tacho de... Tienen ustedes un depósito de agua, ¿no? Que van llenando, van llenando y se va revanzando. Igualmente aquí. Empieza a revanzarse y finalmente, pues, puede generar desastres naturales. Muerte de animales. También puede, por ejemplo, a las personas, viviendas y así sucesivamente, ¿correcto? Y entonces acá les pongo el lago más peligroso, el lago de Patemaco en México, ¿ya? Este lago de barreras son los lagos más peligrosos. No les he puesto otro tipo de lago que es el lago, por ejemplo, lago residual. ¿Qué son los lagos residuales? Son hechos por el hombre, como, por ejemplo, hay varios lagos, pero tenemos a nivel mundial el lago más grande, residual, perdón, artificial, es el lago Volta, ¿ya? El lago Volta es el lago hecho por el hombre, que es el más grande, ¿correcto? Descubranos, si ustedes han ido a Parquehuáscar, hay una laguna, ¿bien? Había una laguna, pero ahora ya no hay por esta famosa pandemia, entonces está seco. Entonces, esos son los lagos hechos por el hombre. En cambio, el resto de herradura, barrera, volcánico, residual, tectónico, son hechos, ¿por qué? Por la propia natura, propia naturaleza, ¿correcto? Bueno, me voy a quedar acá para trabajar la importancia y después nos vamos a trabajar acá y también vamos a pasarnos a la práctica, ¿correcto? Entonces me quedo aquí, ¿ya? Ahí me quedo. Regreso dentro de 10 minutos, chicos. Regreso dentro de 10 minutos, chicos.